Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Lo adivinaron. El único e inigualable... Debo admitir que sabes cómo entrar a escena. ¡Ah, qué graciosa! ¿Quieres decirle a la gente en casa por qué estamos aquí? Para celebrar estas fiestas con estilo. Alguien debería detenerlo. Tú puedes encargarte. Vaya, ¿esto es para ti? Ah, gracias. Es genial. No debiste. No debiste.